Nelson Musso, director de la zona oriental NAPO, manifestó que pese a la pandemia los técnicos y funcionarios de la institución no han parado sus actividades, por ello en las próximas semanas se colocarán las lámparas de alumbrado público. Y también estamos con proyectos de inversión, ya comenzamos esta semana la socialización en seis proyectos de electrificación rural, una vez es Huachillacuchico en la parroquia Chontapunta, el proyecto más considerable de este proceso, ya estamos listos para iniciar con la ejecución de ese proyecto. También estamos con alumbrados públicos, vamos a hacer una inversión en Archidona, lo que colinda con el Capoa, vamos a iluminar ese trayecto, está ya previsto. Y así varios sectores donde no se tiene iluminación, de barrios también, donde hemos visto que ya la iluminación va disminuyendo, ya merita hacer una repotenciación. Un medio millón de dólares se invierten en estos seis proyectos que están enmarcados en brindar un mejor servicio a los comuneros de las parroquias y los barrios de los tres cantones. Puede ver la avenida 15 de noviembre ha cambiado, en su estética tenemos ya iluminación LED, estamos por complementar lo que son las aceras, entonces para este fin de año vamos a tener ya una nueva iluminación de la 15 de noviembre, también el acceso que va desde el Cruz Caspi hasta la Espea, vamos a hacer una mejora de la iluminación. Musso mencionó que donde se hace una intervención de apertura de vías por parte de las entidades, como la prefectura y las alcaldías, se colocan postes y el alumbrado público. Está distribuido entre Chontapunta, Chiona y también Arroz Amenatola. Segundo Toapanta, Noticias al Día.